Tú tienes muchos años gustándome, no sé qué voy a hacer con este amor Y es que te ha nacido aquí en mi alma, y me gusta verte en mi corazón Siento frío dentro de mi alma, cuando me insumos te Y es que quiero que tú seas solo mía, que goza mi linda mujer ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? Soy yo, Marín Manuel El Loni Esta cosita la pueden escuchar En línea 106, en Mao Con mi hermano Anthony Rodríguez Con Moki K En el show de los más pegados también está sonando Lo pueden escuchar también Con el JJ Lo pueden escuchar en el gobierno de la línea por la mañana Eso es, donde Canadá, el programa de Canadá En la media esperanza también está sonando Santiago Rodríguez Yungo Aurelina La 96.3 de Villabasca, Santiago Rodríguez, Santiago Está en la calle La 97.3 de Villabasca, Santiago La 97.3 de Villabasca, Santiago La 97.3 de Villabasca, Santiago En la puerta de mi corazón Yo tengo un machismo Para cuando quiero entrar el amor Primero se tiene que identificar Ya más dos veces que me he enamorado Quiero enamorarme sin preguntar Por eso hoy después de tanto sufrir He decidido poner un poche más Hoy yo siento por qué Yo no me puedo enamorar Es que cuando me enamoro A mí me trata muy mal Hoy yo siento por qué Yo no me puedo enamorar Es que cuando me enamoro A mí me trata muy mal Que me enamorarme sin preguntar ay un poco ríe ahí verdad largo y ancho largo y ancho